Gracias. Senadora Nacional Silvia Estela Zapag, juráis a la patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo de Vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, que os ha sido confiado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden.